No sé. Ya. Ok. Ya, este, entonces, de esa manera vamos a desarrollar el tema, ¿ya? Ya, estábamos en la fase 2, para el segundo examen tenemos las cuatro topologías, en base a esas cuatro topologías tomamos el examen y el, para la tercera evaluación tenemos los inversores. Entonces, acá solamente en inversores desarrollamos una topología, la más básica, el tipo puente. Esa es la más común, la más común. Es el que desarrollamos y tomamos el examen. Bien, entonces, está dividido cada tema por una semana. Debemos desarrollar cada tema en una semana. Eso significa desarrollar el tema en una sesión que tengamos. Nada más, ¿ya? O sea, cada tema vamos a desarrollar en una sesión. En forma completa. Y en la siguiente semana, agarramos la otra topología y lo desarrollamos de igual manera como lo hicimos la anterior vez. De esa manera vamos a hacer el curso. Entonces, cada semana, y acá está dividido por, tenemos una reunión por semana, entonces cada semana tenemos que hacer una topología completa. La ponderación. El semestre pasado tuvimos problemas con la ponderación. Ahora me parece que ya no, porque ya no tenemos más. En todo caso, el grupo A, que es este, es el que va a prevalecer, ¿no es cierto? En el sistema. Entonces, la ponderación es la misma que hemos venido. O sea, la misma que conocen ustedes. Para evaluaciones continuas en 20, 20, 20, 60% del curso y los exámenes es 15, 15, 10. Esa es la misma ponderación que hemos visto. La primera, la primera en el semestre pasado. En lo que se refiere a la monografía. Aquí está también, ya lo habrán visto. Van a desarrollar ustedes o vamos a desarrollar. Esto tengo que yo irles indicando cómo hacer. O sea, qué cosa van a hacer, qué cosa tienen que presentar en cada parte de la monografía, en cada fase de la monografía. El tema que se va a desarrollar es el rectificador trifásico bidireccional tipo BUSPFC. Este rectificador, nosotros hemos hecho ya rectificadores el semestre pasado. Ya saben cómo es un rectificador. Lo que se va a desarrollar ahora es un tipo de rectificador un poco diferente a lo que hicimos la semana, el semestre pasado. Este rectificador, este rectificador es tipo BUSPFC, dice. ¿Qué significa? Que el conversor de corriente continua a corriente continua a BUSPFC, que vamos a estudiar en este semestre, este, es la, junto con el, junto con el, junto con el rectificador que nosotros ya conocemos en base a diodos, se puede, se juntan los dos, digamos, las dos topologías para conformar una, un rectificador. ¿Ya? Ese es el, ese es el rectificador trifásico tipo BUSPFC. Y el BUSPFC significa que es un, un, este, con corrector de factor de potencia. ¿Ya? Con corrector de factor de potencia. Que significa que el factor de potencia tenemos que hacerlo unitario, casi unitario, para este rectificador. Eh, nosotros vimos que el, 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 el semestre pasado que cuando nosotros queríamos regular la salida del rectificador, teníamos que utilizar tiristores. No, no, no podíamos regular la salida sin usar un elemento de control, es decir, con tiristores, ¿no cierto? Eh, con tiristores nosotros podíamos obtener diferentes tensiones en la salida. Con diodos no se podía hacer eso porque el diodo no es controlado. Con diodos solamente obteníamos un voltaje en la salida en continua. Pero al utilizar tiristores, nosotros veíamos también que el factor de potencia caía. Eso vimos, ¿no es cierto? Conforme el ángulo de disparo variaba, el factor de potencia también caía. Entonces, ese tipo de rectificadores han sido reemplazados por estos rectificadores tipo BUS, tipo BAC, tipo BACBUS, tipo CUC, etc. Estos rectificadores reemplazan a estos y con estos sí se puede obtener un factor de potencia unitario, que es lo que manda las regulaciones, la norma. Entonces, no podemos tener rectificadores con bajo factor de potencia. Es lo que manda la norma. Debemos tener rectificadores casi con factor de potencia unitario. Entonces, estos son rectificadores que hacen ese tipo de trabajo. Además de regular la salida, ¿no? La salida se puede regular. Entonces, esto vamos a desarrollarlo como monografía, como tema de monografía. Bueno, eso sería todo. Ahí están las fechas de exámenes. Ahí está la forma de la nota final, etcétera, etcétera. Ya lo habrán leído ustedes. Este es la misma que hemos venido usando en el ciclo pasado. Así que debe estar familiarizado con todas estas cosas. Y la forma como vamos a llevar el curso es la misma que el semestre pasado también. Para el caso del laboratorio, también agrúpense en cuatro personas, me parece. No sé si habrá ese... Si es necesario, hasta cinco podemos llegar, pero no es... Eso va a depender de la cantidad de alumnos que tengamos, ¿no es cierto? Si permanecemos, si permanecemos, digamos, en quince, como está ahorita, suficiente con cuatro personas por grupo. Ya eso, eso es... Ustedes se agrupan y ya me indican qué grupos son en la primera presentación del laboratorio. No sé si tienen alguna pregunta acerca del curso, del contenido, del sílabo. Ninguna. La bibliografía, me he estado olvidando. Vea, en la bibliografía, es la forma como describen, se describe cada conversor, se analiza. La bibliografía, es muy variada. O sea, no hay una... Un solo camino para esto, para poder analizar estos conversores. Tenemos diferentes caminos. Entonces, el... El texto que usamos, ¿no? Va a tener que indicarnos más o menos cuál es el camino que nosotros vamos... Si ustedes usan otros textos, llegan al mismo destino, pero de diferente manera. Este... No les recomiendo yo que se pongan a leer mucha bibliografía porque van a encontrar diferentes aspectos, diferentes formas, cómo tratan el tema. Yo he encontrado a lo que más se acerca a lo que yo conozco del tema, de estos conversores. Entonces, he encontrado este libro de Casimir Zucco. Y este Casimir Zucco tiene un libro también de laboratorio, que ya lo hemos visto el semestre pasado. Entonces, este libro de modulación de DC, DC Power Converters, bajen la segunda edición, tiene parte de teoría y la parte de laboratorio es el tratamiento o la... Es complementario a la teoría. Entonces, como vamos a desarrollar estos laboratorios de Casimir Zucco, entonces sería bueno conocer también su teoría. Entonces, usamos ese texto como base. Pero lo que hacemos en clase no va a ser muy similar a lo que en el libro van a encontrar. Entonces, pero va a tener su este, no va a ser igual, pero va a tener su similitud. Entonces, van a tener cuidado ahí. Yo voy a desarrollar el curso, no de otra manera, sino tratando de hacer lo que este Casimir Zucco... O sea, de acuerdo al desarrollo del curso, el Casimir Zucco es el que más se acerca a lo que yo desarrollo siempre en teoría. Si yo agarro otro libro, es totalmente diferente. Pero no es idéntico, cuidado. Hay otras fórmulas, hay otras cosas más. Entonces, lo que vamos a hacer en teoría nosotros, lo que vamos a desarrollar, sería bueno que eso sí entiendan bien. La forma como plantean los problemas, como desarrollan el problema, como analizan o como diseñan, esos criterios son diferentes. Pueden ustedes juntar a ambos criterios, lo que yo les doy, el criterio del libro, etcétera, y también proporcionar su propio criterio para poder resolver los problemas. Como les digo, no se resuelve de una sola manera el problema. Hay muchas formas de resolver los problemas para este tema electrónico de potencia. Entonces, con esos dos libros vamos a trabajar. El Vatarseg, el segundo, el Vatarseg también tiene este contenido que vamos a ver en el curso. También tiene este contenido, pero es un poco diferente. Este es el tercer libro, el Ericsson. Todo esto lo pueden bajar en internet. Ahí está con las ediciones. Vean, cuidado con las ediciones. Bajen la segunda edición de Casimersub, la segunda edición de Vatarseg, la segunda de Robert Ericsson y la tercera de Mohan. El Ericsson nos va a servir o les va a servir para la parte de modelamiento matemático del conversor. Ahí está bien desarrollado la parte de modelamiento matemático. Esa es una parte, nada más. Eso serían los libros. Bueno, el resto son libros ya complementarios. Esos son los textos. Todo está en internet, así que no va a haber ningún problema en que ustedes lo puedan bajar. ¿Quieren alguna pregunta cómo se va a desarrollar? Ingeniero, en cuanto al TIFF, no sé si habrá explicado más antes. En cuanto al TIFF, ¿qué necesitas saber? No, no. ¿Qué se va a tratar? Porque creo que no he ingresado en ese momento. Quería saber. Bueno, el TIFF es un rectificador bidireccional trifásico tipo Boost con PFC. Ese es el nombre. Este rectificador nos permite, vamos a hacer, lo que vamos a hacer del rectificador es vamos a diseñarlo, vamos hasta la simulación, tal como hemos visto el semestre pasado. En la primera parte hay que hacer una, tienen que buscar información acerca de este rectificador, qué cosa es, cómo, cómo trabaja, cómo funciona, etcétera. Hay bastante información de este rectificador. En la segunda parte, vamos a hacer el diseño del rectificador y en la tercera parte sería la simulación, ¿no? En esas tres fases lo vamos a dividir. Entonces, ¿de qué trata este rectificador? Este rectificador trabaja en alta frecuencia. Este rectificador nos permite regular la tensión de la salida a un valor específico y en la entrada nos, obtener un factor de potencia unitario. Eso es lo que, eso es lo que, este, produce este rectificador. Y se dice que es bidireccional porque la potencia puede fluir en ambos sentidos. Es decir, puede trabajar en los cuatro cuadrantes, tal como vimos del caso del, del ciclo conversores, ¿no? Puede trabajar en cuatro cuadrantes. Entonces, por eso, por eso, por eso, por eso, por eso es la bidireccionalidad del, del rectificador. Es bastante utilizado, es el más común en mediana, en baja y mediana potencia. Para alta potencia, no, porque la alta potencia solamente es, es posible con utilizadores y diodos, ¿no es cierto? Entonces, todo eso ya lo vimos ya. En este caso, vamos, se utiliza el MOSFET para, para la realización de esto, de este rectificador, se usa el MOSFET y el, o el GBT. Y alcanza solamente medianas, eh, potencias, hasta medianas potencias. Eso es lo que vamos a hacer en, 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 en el, en el, en el TIF. Ahora, eh, 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 qué cosa van a hacer, eso yo les voy a ir, o sea, qué cosa y qué información van a ir buscando y qué cosa van a presentar, le voy a ir indicando en cada reunión que tengamos de, 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 de clases, ¿no? De, de la semana. ¿Ya? ¿Qué cosa, qué cosa van a presentar? Un poquito va a cambiar a lo que nosotros hemos, hemos hecho en la, en el primer, en el, en el, en el curso anterior. No van a poner mucha teoría. Lo que necesito yo es más análisis del, del rectificador. La teoría es lo mínimo. Igual va a suceder con, con los laboratorios. No me coloquen teoría, ya no teoría. Eso ya les voy a indicar en el laboratorio, pero no me coloquen más teoría. Es mucho, mucho lo que colocan en teoría y poco lo que, el contenido. Ahora va a ser más de trabajo, más análisis. Eso, eso es lo que va a cambiar. De eso consiste el TIF. No sé si le he aclarado la idea o es que hay algo más que necesite saber. Ingeniero, ¿en el TIF se va a, se va a colocar teoría? Sí, un poco. Pero es mínimo. No, 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 no es demasiado. Por eso necesito yo que, no sé, a ver, eso sería para la primera parte. Solamente concepto que es un rectificador, PWM, que es un rectificador. De qué, en qué consiste. Y luego ya viene el análisis del, del rectificador. Es decir, etapas de operación, formas de modulación, etcétera. Y la forma de modulación que vamos, que se va a emplear, ya tienen que ir estudiándola desde el, desde el inicio. Desde el inicio. Ya no, porque, porque la modulación es la que va a, 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 a hacer trabajar al, al rectificador. Entonces, eso ya tienen que irlo viendo desde el inicio. Entonces, esa, eso, ese análisis ya tienen que ir colocándolo en su fase, en, 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 en el informe, mejor dicho. Entonces, ya, la modulación, ¿qué tipo de modulación van a emplear? Eso tienen que definir. Para eso tienen que ir viendo qué, qué, qué es un rectificador. Yo les puedo proporcionar información de ese rectificador para que puedan ir, este, buscando. Mejor así vamos a hacerlo. Yo les proporciono en el DUTIC, el, la información para que lo lean y de ahí saquen qué cosa es un rectificador PWM bidireccional. Ya. Entonces, ahora le, más, más, ahora la próxima, o sea, durante estos días, les voy a colgar unos, algunos artículos, algunos, para que ustedes de ahí saquen la información. Por lo demás, por lo general, o sea, por el, por el resto del curso, es el mismo que hemos venido, o sea, es la misma manera como vamos a evaluarlo todo. La, la, la asistencia, lo, lo tomamos a mitad de clase, ya saben ustedes, eh, tiene una nota, la asistencia, este, la asistencia a laboratorios obligatoria, todo eso ya conoce, ¿no es cierto? La asistencia a laboratoria, la asistencia a laboratoria, simplemente asistió es uno y no asistió es cero, etc. Eso tiene, está ponderado, ¿no? Tiene una ponderación del 10% para su nota final. Listo. Entonces, eh, si no tenemos preguntas, este, empezaríamos a desarrollar el primer tema, a veces, avanzaremos hasta donde se pueda. El tema del, del, del BAC. Y ya complement, completaremos ya con el resto de sus compañeros, ¿no? Porque, pues, yo supongo que va a haber más matriculados o, no sé, ya verán, ya vamos a ver cómo lo arreglamos para la siguiente clase. Porque el problema es el tiempo. Yo, a mí me gustaría decir, eh, en este momento, bueno, ya tenemos, ya saben cómo es el curso, ya sabemos todo. Entonces, empezamos la siguiente clase, ¿no? Con el tema de BAC. Pero, no nos va a alcanzar el tiempo. Lo que quiero desarrollar son estos tres temas, el BAC, el BUS y el BAC BUS para el, para el primer examen. Entonces, empezamos, empezaremos, empezaremos a desarrollar el tema de BAC, si no estamos con el tiempo. Colgados. Primero, vamos a hacer una clasificación. De estos convertidores. Nosotros vamos a ver la conversión de corriente continua en corriente continua. Eso vamos a, a, a realizar. Vamos a convertir la corriente continua en corriente continua. Ahora, existen dos grandes clasificaciones para estos conversores. Vienen a ser los no aislados. Y los aislados. Se denominan, se denominan así, o se conocen como no aislados porque no usan transformadores. Y en los aislados, porque usan transformadores. En los no aislados, tenemos dos tipos. Los de transferencia magnética. Y los de transferencia capacitiva. O mejor, así, transferencia no magnética, sino transferencia inductiva. Y transferencia capacitiva. Está mejor, así. En los de transferencia inductiva, hay tres topologías. Que son el BAC. El BUS. Y el BAC BUS. Esas son las topologías básicas. Transferencia inductiva. ¿A qué se refiere de transferencia, eso de transferencia inductiva? Se refiere a que la energía que va a ser transferida de la entrada a la salida, va a utilizar un elemento inductivo para hacer esa transferencia. Vamos a utilizar. Esos son estos tres conversores. Y en la transferencia capacitiva, tenemos tres también. El CUC. El CEPIC. Y el Z. Si se dan cuenta, no todo vamos a desarrollar en el sílabo. No está. La primera semana que corresponde hoy día es el BUC. La próxima semana vamos a hacer el BUS y la siguiente el BAC BUS. Y con eso tomamos el examen. Imagínense, si desarrollamos cada uno, acá necesitamos tres, seis semanas para desarrollar estos tres, estos seis topologías. Ya nos pasamos, ya nos alcanzamos para las otras topologías. En el caso de los aislados, tenemos las topologías aisladas. Vienen a ser todos de característica inductiva. No sería el transferencia capacitiva, sino inductiva. Acá podríamos colocar, ya no como una clasificación, sino simplemente usan transferencia inductiva. No es cierto, ya no habría capacitiva, solamente la inductiva. Y estos se dividen en cuatro. Cada uno, cada una, cada conversor de estos aislados, viene a ser el paralelo de los no aislados. Por ejemplo, en el caso del BAC BUS, su paralelo sería el flyback. O sea, ¿qué es un flyback? Es un BAC BUS, pero aislado. ¿No es cierto? Porque el BAC BUS es no aislado. Entonces, ¿qué es el flyback? Es un BAC BUS aislado. ¿Correcto? En el caso del BUS, tenemos el forward. Y en el caso del BAC BUS, es el push-pull. Y tenemos adicionales a estos tres topologías, dos más. Que vendría a ser el half-bridge. Y el full-bridge. Esas son las topologías que hacen la conversión. Ahora, miren, no son estas todas, ¿no? Estas son las básicas. Existen una mezcla de diferentes topologías. La flyback como la... Se mezclan para producir mejores resultados. Se pueden... Son las topologías híbridas. Pero bueno, ese es otro tema. Nosotros ya no... Ni siquiera vamos a poder, en el curso, poder estudiar cada una de estas topologías. Porque no tenemos tiempo. No alcanzaría el semestre. Solamente vamos a desarrollar BAC BUS, el BAC BUS, el flyback, el forward, el full half-bridge y el full-bridge. Son las más... Son las que más se utilizan. No es que los otros no sirvan. Sí sirven. Ahora, los rectificadores, por ejemplo, los rectificadores monofásicos, trifásicos, dice, se pueden realizar utilizando estas topologías. Pero, ¿cómo rectificador? El rectificador es un conversor de corriente alterna a corriente continua. Y acá estamos viendo conversores de corriente continua a corriente continua. Entonces, ¿cómo es que mezclo eso? Justamente con las características de estas topologías, se mezcla el convertidor que hemos estudiado, el puente anterior, el monofásico y el trifásico para la conversión de corriente continua a corriente alterna. Perdón, de corriente alterna a corriente continua. Se juntan con estas topologías para conformar un nuevo rectificador. Y esos son los rectificadores. Entonces, ustedes pueden encontrar rectificador tipo BAC, rectificador tipo BUS, rectificador tipo BAC-BUS, tipo CUC, tipo CEPIC-Z, etcétera. ¿Se dan cuenta? Eso es. Entonces, lo que, de esos rectificadores, el que, el que más, el más común es este. El rectificador tipo BUS. sea monofásico o sea trifásico. Es el que más, es el más común y es el que más se utiliza en la, en la, en la industria. Entonces, ese es el que vamos a hacer en la monografía. Un rectificador tipo BUS, trifásico, bidireccional. Esto es en cuanto a clasificación. Ahora vamos a empezar a estudiar este, este BAC. Este, tenemos hasta las, 9.40, ¿no? Son las, 7.40, ya. Vamos a ver, vamos hasta donde alcancemos. Completaremos para la siguiente clase. Entonces, vamos a estudiar el primer rectificador que es el BAC. No rectificador, perdón, conversor de corriente continua a corriente continua. BAC. Para poder analizar este BAC, este, nosotros vamos a asumir estas, vamos a tener que asumir ciertas, ciertas cosas, como por ejemplo, aquí está nuestro conversor, acá está la salida, la entrada, entonces, como este es un convertidor de corriente continua a corriente continua, acá necesitamos una, una fuente continua, B, y vamos a obtener en la carga, acá está la carga, aquí vamos a obtener una tensión continua, B0, eso es lo que vamos a procesar, ¿no es cierto? Cuando nosotros coloquemos una fuente de entrada, vamos a generar aquí una potencia de entrada, PI, y cuando nosotros midamos la potencia en la carga, vamos a tener una potencia en la salida de cero, ¿ok? nosotros para analizar estos conversores, en base a qué están construidos estos conversores, usamos tres elementos, un elemento sería el inductor, otro elemento el capacitor, y el otro el semiconductor, es decir, diodos y IGBT es un transistor, diodos y transistores. En base a esos tres elementos tenemos que conformar el back. La potencia que vamos a necesitar para desarrollar la potencia de salida, la potencia de entrada que se requiere, vamos a asumir que son iguales. ¿Eso qué significa? Que la eficiencia del conversor es uno. O sea, no vamos a tener pérdidas de potencia en el conversor. Toda la potencia que procesamos en la entrada se va a transferir a la salida. Eso vamos a asumir que no es real, ¿no es cierto? No es real. Siempre tenemos pérdidas en el inductor, hay pérdidas en el capacitor, hay pérdidas en el transistor que usamos, hay pérdidas. Eso lo vamos a calcular en el laboratorio. Pero para el análisis teórico, para poder hacer el cálculo, nosotros asumimos este eficiencia uno. La potencia de entrada va a ser igual a la potencia de salida. Listo. La topología del BAC es la siguiente. Es un transistor, un IGBT. Vamos a utilizar un IGBT. Un IGBT. La entrada es continua. BI. Acá hay un diodo. Un IGBT. 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 Y la carga. Entonces, este es el transistor. Este es el diodo. Inductor. Capacitor. La carga. R. Esta es la topología VARC. El transistor, ya saben que en la electrónica potencia trabaja en la zona de corte y saturación, ¿no es cierto? Cuando lo activan, está en saturación y deja pasar la señal sin pérdida alguna, como un cortocircuito. Y cuando lo desactivan, le damos una tensión de cero, digamos, en la entrada, cero voltios, lo desactivamos y el transistor funciona como un circuito abierto. Por lo tanto, este elemento, nosotros lo vamos a reemplazar por un interruptor. Listo. Ese sería nuestro transistor. Entonces, ese interruptor puede ser un GTO, puede ser un IGBT, puede ser un MOSFET, puede ser un tiristor. Puede ser cualquier elemento de semiconductor que nosotros podamos aperturarlo y bloquearlo, aperturarlo y bloquearlo, ¿no es cierto? O sea, activarlo y desactivarlo. Entonces, este sería nuestro interruptor. Lo llamamos SD switch. Este es el switch. Eso nos reemplaza al interruptor. Listo. Ahora, otra cosa. Este interruptor lo vamos a hacer trabajar en alta frecuencia. Aquí, aquí, fíjense, estamos hablando de corriente continua, de corriente continua, ¿no es cierto? Se supone que no hay señales alternas. Entonces, este dispositivo, ese, lo vamos a activar y desactivar, pero a altas frecuencias. A altas frecuencias. Entonces, ¿qué es lo que va a suceder en el tiempo? Miren. Cuando el interruptor está cerrado, vamos a tener una corriente, ¿no es cierto? Porque cuando está abierto no hay corriente en la entrada. Cuando está cerrado, vamos a tener una corriente. Vamos a suponer que la corriente inicial tiene este valor. Este valor. Lo cierran al interruptor, la corriente empieza a aumentar su valor. ¿No es cierto? Porque está, inicialmente está en este valor en la corriente. Cuando lo cierran, empieza a incrementar la corriente. Vamos a suponer que va a incrementarse de esta manera. En este punto, lo vamos a volver a abrir al interruptor. Lo abre. ¿Qué va a suceder con la corriente? Cae a cero. Porque no hay corriente. Estamos analizando esta corriente. Entonces, estaría mal acá, ¿no? Estaría mal. Si está en cero, empezaría de cero. Se incrementaría. Luego, lo abren. ¿Está bien? Durante este otro tiempo. Luego, nuevamente, lo cerramos. Y empieza a incrementar. Lo abrimos. Cero. Tenemos esa corriente en la entrada. ¿Ok? Bien. Entonces, miren. Aquí voy a colocar este tiempo. De cero hasta TS. Es lo que vamos a llamar nosotros el periodo de computación. Que significa que en un periodo de computación va a ocurrir una apertura. Una. Un cierre y una apertura del interruptor. ¿No? Luego, en el siguiente periodo va a ocurrir lo mismo. Se repite y se repite y se repite. Cada es periódica la señal. El tiempo que va a estar cerrado el interruptor. Lo vamos a llamar. Y el tiempo que va a estar abierto el interruptor. Sería complementario. Uno menos D. Multiplicado. Por TS. ¿No es cierto? De manera que si ustedes suman esto. Les va a dar el tiempo. El periodo de TS. ¿Ok? Entonces, va a estar abierto DTS. Y va a estar. Va a estar cerrado DTS. Y va a estar abierto uno menos D por TS. Esta. Esta. Este término. Este. Este. Este término D. Se conoce como el ciclo de trabajo. La razón cíclica también tiene. Lo van a encontrar como razón cíclica. En otros libros. Tiene otros nombres. ¿Ya? Es el ciclo de trabajo. Eso nos va a indicar. Qué tiempo va a estar cerrado el interruptor. Y qué tiempo va a estar abierto. Entonces. En la razón cíclica. O el ciclo de trabajo. Va a variar. Desde cero. Hasta uno. Se da cuenta. De manera que, por ejemplo. Si D. Toma igual a cero punto cinco. Nos va a indicar. Que cero punto cinco por TS. Está cerrado. Es decir. La mitad del tiempo del periodo. Está cerrado. Y por supuesto. La otra mitad va a estar abierto. Si D. Es cero punto uno. Nos indica. Que el diez por ciento. Va a estar cerrado. Y el noventa por ciento. Va a estar abierto. Etcétera. Y si D. Es igual a uno. Indica. Que todo el tiempo. Va a estar cerrado. Y no vamos a tener. En ningún tiempo abierto. Para D igual a cero. Sería lo contrario. ¿Está bien? De esa manera. Definimos entonces. La razón cíclica. El ciclo de trabajo. Para este tipo de señales. Ok. Ahora. Acá tenemos otro problema. Miren. Se utiliza. Hay varias. No es el único. No es la única forma. De analizar estos circuitos. Hay otras maneras. Por eso. Les digo. Cada texto. En cada texto. Van a encontrar diferentes formas. De análisis. Una de ellas. Es el método de valores medios. ¿Qué significa este método? De valores medios. Y es el que vamos a utilizar nosotros. ¿No? ¿No? El método de valores medios. Tanto para análisis en continua. Como para análisis en alterna. Pero como si este es un rectificado. Perdón. Este es un conversor que trabaja de continua a continua. Se supone que todas las señales acá son continuas. ¿No? Porque se dice. Pero acá. Ojo. Miren. Aquí ya estamos abriendo y cerrando. Abriendo y cerrando. Estamos generando este tipo de onda. De forma de onda. ¿No? No es continuo. No es continuo esta forma de onda. Entonces. Este método de valores medios. Indica. Que la señal. Pulsante. Esta es una señal pulsante. ¿No? Está por pulsos. La señal pulsante. Puede ser. Reemplazado. Por su valor medio. Por su valor medio. ¿Y qué es el valor medio? El valor medio de una señal. Por ejemplo. De una. De un voltaje. Es igual. A uno sobre el periodo. En este caso. El TS. Hemos definido como periodo. TS. El periodo de la señal. La integral. En todo el periodo. De. Está mal. Acá tenemos. El valor medio. B. Vamos a poner. Valor medio. Es uno sobre TS. La integral de cero a TS. De la. Señal. De la integral. De la señal. ¿Correcto? En este caso. Si esto nos representa. Un voltaje. Variación del voltaje. Bueno. Acá hemos cambiado un poco. Habíamos dicho que esto es corriente. ¿No? Entonces. Acá sería. Valor medio. De la corriente. Y. Va a ser igual. A uno sobre TS. La integral de cero a TS. De la señal. Variable de la corriente. Diferencial de. El tiempo. Ese es el valor medio. Eso ya lo hemos visto. ¿No? En el siglo pasado. Es el valor. Entonces dice. Este método de valores medios. Dice. Que las señales pulsantes. Deben ser. O todas las señales. No necesariamente las pulsantes. Todas las señales. Sea pulsante o no pulsante. Deben ser. Este. Reemplazadas por su valor medio. ¿Listo? Vamos entonces. Esto. Reemplazarlo por su valor medio. ¿Cuál es el valor medio de esta señal? Entonces lo que hacemos es. Integrar. De cero a DTS. O sea. De cero a DTS. Correcto. De cero a DTS. La señal. Y de T. Y de. Y de. Y en un número de DTS. Es cero. Entonces. Ahí no hay. Ahí no hay. Solamente integraríamos. De cero hasta DTS. ¿No es cierto? De la señal de corriente. Otra. Otra cosa que tenemos que asumir aquí. Es lo siguiente. Este método de valores medios. Solo se aplica cuando. La. 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 La constante. La constante de tiempo. De los elementos. Del conversor. O sea. Del inductor. Y del capacitor. Su constante de tiempo. Es mucho menor. Que el. Que el periodo de conmutación TS. S. O sea. El. Tau. L. O. El. Tau. C. O sea. Los constantes de tiempo. ¿No es cierto? Del. Del inductor. Del capacitor. Sea mucho menores. Que el. Que el. Que la. El periodo de conmutación TS. S. Está bien. Si. Supongamos que. Este. Tau. L. 10. Con 10 veces. Ya. Significa mucho menor. Con 10 veces. O sea. Si. 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 Un. Tau. De. Perdón. Un TS. De. De. De 100 milisegundos. El. 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 L. Tau. El. Tau. La constante. De tiempo. De carga. Y descarga. Del. Capacitor. Del. Inductor. Puede. Tener 10 milisegundos. 5 milisegundos. Ya se considera. Ya podemos aplicar. El. El. Método. El. La aproximación. Por valores medios. Ya. Entonces. Si nosotros. Asumimos. Esto. Esta carga. Esta carga. Del. Capaz. De. De la corriente. Esta carga. La podemos asumir. O la podemos reemplazar. Por una recta. No es cierto. Ya no sería. Una exponencial. Si no sería una recta. Eso porque. Porque. El. 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 El tiempo de carga. Y descarga del. O sea. Estos tiempos. Es. 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 Mucho menor al. Al. A la constante de tiempo. T. S. O perdón. Al periodo T. S. Entonces. Esto se puede considerar. Como una recta. Con eso nos evitamos. Mucha. La. La matemática. Mucha matemática. De integrar esto. Y este es más fácil. Ya no necesitamos. Ya no necesitan ustedes. Definir la corriente. Y de T. Para poder integrar. De acá. Si o no. O si quieren. Definan la. La corriente. Porque es una recta. Y lo integran. Y lo dividen. Entre T. S. Pero. Es mucho más fácil. Porque ya tenemos un rectángulo. ¿Y qué es la integral? No es el área. Entonces. Esta corriente I. Lo van a reemplazar por el área. Dividido entre el periodo. ¿Cuál es el área? D por T. S. Multiplicado por la altura. Vamos a suponer que tenemos una altura. Y pico. Por y pico. Ese es el valor medio de la corriente. Entonces. Le dan valores a D. Por ejemplo. Para D 0.5. Para un y pico de 100 amperios. Van a tener un valor en la corriente. ¿Correcto? Eso sería reemplazado de esta manera. Ese es su valor medio. Para cualquier valor de D. Y para cualquier valor de y pico. Tenemos un valor medio. Entonces. Esta señal pulsante. Ahora lo reemplazamos por este valor medio. Y. O sea. Acá ya tendríamos una corriente continua. Acá tendríamos un tanto de. Todos son valores. Reemplazados por sus valores medios. Ese es el método que vamos a emplear. Ahora. ¿Ya? Listo. ¿Se. Tienen alguna pregunta hasta este punto? A eso se refiere valores medios. Vamos a ver ahora. Etapas de operación. Lo primero. Lo primero que hay que. Para analizar estos circuitos. Son las etapas de operación. Hay que describir las etapas de operación. Igual. Lo mismo tienen que hacer. Para su monografía. Lo primero que. A su topología. Describen su topología. Primero. O sea. Colocan la topología. Que van a utilizar. No es cierto. Ya tiene la topología. Que van a analizar. Lo primero que hay que hacer es. Una. El primer paso. Uno. O uno de los primeros pasos. Sería. Describir sus etapas de operación. Lo que vamos a hacer ahora. Bien. Miren. Las etapas de operación. De cualquier topología. Están. Eh. El número. Perdón. De etapas de operación. De cualquier topología. Está. En función. A la cantidad. De interruptores. Que estamos. Util. Que está conformado. El. 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 Está. Está. Entonces. El número de etapas de operación. Vamos a ponerle. N. Va a ser igual. A dos. Elevado. Al número de. Interruptores. Como le ponemos acá. S. Al número de interruptores. Para nuestro caso. ¿Cuántos interruptores tenemos? Uno. Entonces. ¿Cuántas etapas de operación. Van a generar? Dos. Dos etapas de operación. En el otro caso. O perdón. En otro caso. Por ejemplo. En un rectificador. Eh. Que hemos estudiado. El semestre pasado. En trifásico. ¿Cuántas? ¿Cuántos interruptores? El puente. ¿Cuántos interruptores tiene? Era. Por cada abrazo. Era dos. Dos interruptores. Son. Dos. Cuatro. Seis. Por lo tanto. ¿Cuántas etapas de operación. Puede generar. Esa. 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 A las seis. ¿Cuántos? Cuántos. Dos a las seis. Treinta y dos. Sesenta y cuatro. Etapas de operación. Entonces. Está. El número de interruptores. Les va a generar. Las etapas de operación. En este caso. Hay dos. Solamente tenemos un interruptor. La primera etapa de operación. Cuando ese. Está. Cerrado. Está activo. Cuando ese. Está activo. En no. Cuando ese. Está activo. Nos va a generar. Un circuito. Un circuito. Equivalente. Así es como. Tienen que analizar. Cada etapa de operación. Ahora dirán. Ese. Rectificador. Son. Seis. Seis. Interruptores. Dos a las seis. Treinta y dos. O. Seventa y cuatro. Treinta y dos. Me he perdido. Dieciséis. Dos a las seis. No sé cuánto es. Treinta y dos. Treinta y dos. Dieciséis. No dice. Y dieciséis etapas de operación. Voy a tener que describir las dieciséis etapas de operación. No. Hay métodos que reducen. Esa cantidad de métodos de etapas de operación. Porque sería. Mucho. Mucho. Muy complicado. Analizar treinta y dos etapas. Cuarenta y cuatro. O sesenta y cuatro etapas de operación. Etcétera. Hay métodos que reducen. Eso es lo que tenemos que. Es lo que tienen. Tienen que hacer. Reducir. En este caso no es necesario. Porque tenemos un solo interruptor. Nos va a producir dos etapas de operación. Uno es cuando está activo. Y el otro cuando está desactivo. O sea. S on. Una etapa. Y S off. Otra etapa. Eso es todo. Miren. El circuito equivalente. Cuando S está activo. Es el siguiente. Tenemos. Nuestra fuente. Vein. Está activo. Está. Es su cortocircuito. Si está en cortocircuito. El diodo estaría. Polarizado en. Inversa. Por la fuente de entrada. ¿No es cierto? Entonces. Está abierto el diodo. Luego viene. El inductor. El capacitor. La carga. Ese sería. El circuito equivalente. Ese sería el circuito equivalente. Para. La primera etapa de operación. Este circuito equivalente. Va a producir. Una corriente. I. In. Que va a ser igual. A la corriente. I. L. Si o no. Es la misma corriente. Del inductor. Está en serie. Esta corriente. I. L. Va a producir. Una caída de tensión. B. Sub L. En el inductor. Esta corriente. L. Va. A. Circular. A través del capacitor. Y a través de la carga. I. C. Y esta sería. La. Cero. ¿No es cierto? Vean. Esas son las corrientes. Aquí. La. La. La tensión. En el capacitor. Va a tomar. Esta polaridad. Y va a producir. Una tensión. También. Esta corriente. En la salida. Con esta polaridad. B. Cero. Bien. Esas serían. Nuestra primera etapa. De operación. La segunda etapa. De operación. O si no. Vamos a continuar. Con la primera etapa. Primero. Para ver. Ese es nuestro circuito equivalente. ¿Qué es? ¿Qué es lo que hemos? ¿Qué tenemos este? Si no. Observamos. No es un circuito. R. L. C. Bueno. No están en paralelo. L. R y C en paralelo. Y en serie con L. Y una tensión continua de entrada. Ese es un circuito eléctrico. Esto es. O sea. Les pido ahorita. Encontrar la corriente. En la. El voltaje del inductor. La corriente del inductor. La corriente del capacitor. La corriente. El voltaje B. Cero. Etcétera. Se puede encontrar. Este es un circuito de RLC. ¿No es cierto? Lo que necesitan ustedes. Son las condiciones iniciales. Por ejemplo. ¿Qué corriente tendría la. El inductor? O ¿Qué tensión inicial. Tiene el voltaje del capacitor? Si yo les digo. Que estaba descargado a los dos. Entonces. Las condiciones iniciales. Serían cero. Sería. Se. Se podría encontrar también. La corriente. Tensión. Etcétera. Todos los valores. ¿Sí o no? Eso es. Lo que nos ha producido. Esa primera etapa de operación. Para el resto del curso. Vamos a utilizar la siguiente nomenclatura. Utilizamos las letras mayúsculas. Por ejemplo. B. Y. Etcétera. Para nombrar los valores. Los valores en continua. O sea. B. Nos va a significar. Un valor constante. ¿No es cierto? En continua. Y. Mayúscula. Mayúscula. Y. Utilizamos las minúsculas. B. I. Para designar los valores que están variando en el tiempo. ¿Está bien? B de T y de T. Utilizamos. Este símbolo. Con un. No, perdón. No, ese no. Este. Y ahí le colocan T. S. Para designar el valor medio. Del voltaje. Este sería el valor medio. De la corriente. Por eso colocan T. S. Aquí. O sea. El valor medio. En un periodo T. S. Es lo que nos indica. Estos valores. Ya. Y utilizamos. Y vamos a utilizar. Para el. Para el. Para obtener. El. El. Modelamiento matemático. Fijo. Este otro simbolito. Que es este. Con un sombrerito arriba. Con un sombrerito arriba. Esto nos va a indicar. Perturbación. O sea. Si nos. Si tendríamos. Una señal. Variando en el tiempo. B de T. Lo queremos. Lo queremos perturbar. Que es lo que vamos. A obtener. Vamos a tener. Una señal continua. B de T. Más. La perturbación. Donde. Donde. Donde B. Nos. Nos va a. Significar. El valor medio. O simplemente. El. El valor constante. Ya. Eso más adelante. Esto es para la. Parte de. Análisis matemático. Para obtener. El modelo matemático. Entonces. Esta. Esta simbología. Es la que vamos a utilizar. Ya. Ahorita. Todavía no vamos a usar. No usen esto de aquí. Solamente. Estamos viendo. Valores medios. Y valores. Constantes. Por ejemplo. Este B. Es un valor constante. No es cierto. Esta es una. Fuente constante. Esta no depende del tiempo. No tiene un valor medio. Su valor medio. Sería el mismo valor. Etcétera. No. En cambio. La corriente en IL. Ya es pulsante. La corriente en IC. También va a ser pulsante. Y acá. Hemos colocado. I cero. Y B cero. Minúsculas. Como ven acá. Todo es minúscula. Todas las corrientes y voltajes. Que he colocado. Son minúsculas. ¿Qué significa? Que están variando en el tiempo. O sea. Lo. Yo. En realidad. Debería poner esto. ¿No? I cero de. T. B cero de. T. Acá también. I de T. IL de. T. Acá sería BL de. T. Están variando en el tiempo. ¿Ok? Para nuestro análisis. Miren. Que estamos viendo. Las etapas de operación. Como este es un circuito. Que va a convertir. La continua. De entrada. A continua. En la salida. Este B cero. Puedo asumir. Que es un valor constante. B cero. Y este I cero. Puedo asumir. Que es un valor constante. Cero. O sea. Que no están variando. En el tiempo. Si no. Son valores constantes. ¿Por qué? Porque lo que. Lo que yo quiero es. Obtener acá. Una continua. No quiero obtener. Una tensión variable. En el tiempo. ¿Sí o no? Entonces. Puedo asumir. Que es constante. Igual acá. Constante también. Pero no así. Con el. Con la corriente de entrada. I n. I l. No puedo asumir. Que es constante. ¿No es cierto? Ahí sí. Tengo que aplicar. Valor medio. Igual para la corriente I c. Tengo que aplicar. Valor medio. ¿Está bien? Listo. Quedó clara ahí. La situación. Ahí vamos a ver. Cómo estamos en tiempo. 825. Está bien. ¿Tienen alguna pregunta? ¿Todo está claro? Bien. En la primera etapa de operación. ¿Qué es lo que está pasando? En forma gráfica. Lo vamos a colocar aquí. Nosotros habíamos indicado. Que este es un. Este es un conversor. De transferencia inductiva. El VAC. Es decir. El. El inductor. Es el que. Hace. La. El papel. Es el que. Toma el papel. Para transferir la energía. De la entrada. A la salida. Por eso se llama. Transferencia inductiva. ¿No es cierto? El L. Es el. El elemento. Que va a. Trabajar acá. Y C no. Si no el L. Es la. La inductancia. C que está haciendo acá. Es un filtro. Nada más. O sea. Tiene. Una función secundaria. Digamos. Está filtrando. La tensión. En la salida. Pero el L no. El L. Es el que. Hace la transferencia. Del. Del circuito. Del. De la energía. Por lo tanto. Tenemos que analizar. El voltaje. Y la corriente de L. Ya. Eso. Eso es lo que. Sucede. Con los otros. Inversos. Inversos. Conversores. Cuando son de transferencia capacitiva. Lo que nosotros analizamos. Es el capacitor. Porque ese es el elemento. Que hace la transferencia. Y en este caso. Es el inductor. Entonces. Vamos a colocar. El voltaje del inductor. Y la corriente del inductor. Si se dan cuenta. Estoy colocando. Este. En minúsculas. Que significa. Que están variando en el tiempo. Estas. Estas señales. ¿No? Vamos a fijar. Que este. Este tiempo. De ese on. Está. Va a durar. Hasta. Hasta que. Entonces. Este sería. Cero. Que sería. Todo este tiempo. Sería. D. Por T. S. Está cerrado. El interruptor. ¿No? En tiempo. D. Por T. S. Y vamos a colocar. Hasta aquí. Hasta aquí. Que va a estar abierto. Este sería. Nuestro periodo. T. S. Entonces. De aquí. Hasta aquí. Va a valer. Uno. Menos. D. Por T. S. Tiene este valor. No es cierto. Y tenemos el periodo definido. Entonces. ¿Qué es lo que está pasando con la corriente del inductor? Es igual a la corriente de entrada. Vamos a suponer que tiene un valor finito. Inicial. La corriente. En ese punto. Entonces. Como habíamos dicho. Que. La constante de tiempo del inductor. Es mucho. Mayor. Que la. Que el periodo. S. Entonces. Podemos reemplazarlo. Con una línea. ¿No es cierto? La carga. Del inductor. ¿Qué está? ¿Qué está? ¿Qué está pasando con la corriente del inductor? Acá. Está cargando. Está aumentando. Si se dan cuenta. Está. La corriente de entrada es igual a la corriente. Está incrementando la corriente. Entonces. Vamos a. Poner acá el incremento. Hasta acá. Está incrementando la corriente del inductor. Está cargando el inductor. Eso es lo que sucede. En ese. En ese tiempo. ¿Qué está pasando con la corriente del inductor? Segunda etapa de operación. La segunda etapa de operación es cuando el interruptor está abierto, está en off. En nuestro circuito equivalente sería. Abierto, el diodo se polariza en directo. El inductor sacaría cortocircuito, el inductor, capacitor. Entonces tendríamos acá este circuito equivalente. El cortocircuito aquí, el inductor, capacitor, carga. L, C, R. La corriente del inductor es esta. Y L, variando en el tiempo, el voltaje del inductor habíamos asumido de esa manera, de L. El capacitor, su corriente. Bueno, lo mismo. Y cero. Este genera una tensión de cero aquí. La tensión es esta polaridad del capacitor. Eso es lo que sucede en la segunda parte. ¿Qué es lo que está pasando aquí ahora? Vemos claramente que la corriente del inductor está, o sea, el inductor está funcionando como una fuente de corriente. ¿No es cierto? Está transfiriendo energía. Ahora la corriente va a caer, porque esta es nuestra fuente de corriente. Lo que ha cargado anteriormente ahora lo va a descargar. Porque está como fuente de corriente está funcionando el capacitor, el inductor. Entonces, esto sucede cuando está en OFF, que es 1 menos D por TS. Cae este punto. Y ahora nuevamente lo encendemos. Vamos a la primera etapa y lo empezamos a cargar. Lo apagamos. Descarga. Y así. Entonces, esta sería la forma de onda de la corriente del inductor. Y L. Carga, descarga, carga, descarga, carga, descarga. El voltaje. El voltaje. En la primera etapa, ¿qué voltaje tendríamos? B L. ¿A qué es igual? A B in menos B cero. ¿No es cierto? B in menos B cero. B in menos B cero. Habíamos asumido que B cero es constante. B cero constante. Entonces, B in menos B cero va a ser constante. Esa es la tensión. En la segunda etapa de operación, el voltaje del inductor es igual a B cero. Pero con signo negativo. O me dobo B L igual a menos B cero. Lo mismo. Sería por acá. Se repite. ¿Correcto? Entonces, este punto sería B cero. Por supuesto, es menos B cero. ¿No es cierto? La distancia es acá o si no, colocamos acá. Menos B cero. Está en la parte negativa. ¿Cómo va? Como ven ustedes, el voltaje del inductor puede variar en forma instantánea mientras la corriente va. Bueno, esto es lo que produce este circuito. Estas dos etapas de operación. Estas son las formas de onda de la corriente y voltaje en el inductor. Tenemos, no es una tercera etapa de operación. Bueno, lo podríamos, podríamos decir que es una etapa, bueno, como quieran llamarlo, pero ya no vendría, es como un complemento de la, del SOF. Entonces, miren, ¿qué sucede si, si el tiempo que está descargando el inductor, el tiempo que está descargando el inductor es demasiado grande? De manera que la descarga del inductor llega al valor de cero y todavía no lo han encendido el interruptor. Puede pasar eso, ¿no es cierto? Llega a cero y no han encendido el interruptor. ¿Y qué sucedería en ese caso? Entonces, tendríamos una etapa adicional a la OFF. No es otra etapa de operación, esto es, no hay más etapas, son dos nada más. Este es un adicional. ¿Qué va a suceder? Que el inductor ya terminó de descargar y todavía no hemos pasado a la, a la, a la etapa ON, a la primera etapa. Por lo tanto, ¿cuál sería nuestro circuito equivalente? Si el inductor termina de descargar, lo único que vamos a tener acá es un capacitor. En serie. Con la resistencia. Porque el inductor ya no tiene corriente. Al no tener corriente el inductor, la tensión BL es igual a cero. Entonces, esto ya no, ya no, ya no tiene, ya no, ya no tiene este, ¿no es cierto? Más, menos, más, menos. Este sería el voltaje de salida. Y aquí tendríamos una corriente y cero. O sea, esa sería una etapa, ahí vamos, adicional o una etapa complemento, una etapa al, 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 al S off, ¿no es cierto? Cuando ya terminó de descargar el inductor. Esto sucede, esto, cuando esto sucede, el, el, el inductor, la corriente del inductor va a tomar esta forma. Voy a colocar en otro colorcito. Va a tomar esta forma. Mire, carga desde cero, porque no va, no vamos a tener corriente inicial. Carga desde cero. Digamos hasta este valor. Luego, descarga, pero como les digo, descarga mucho más rápido que el tiempo, uno menos D por T, S. Y luego, permanece en cero. Ahora, nuevamente carga. Descarga. Y permanece en cero. Cuando ocurre esto, el, 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 tenemos que la corriente en el inductor es discontinua. Como ven ustedes, llega al valor de cero. ¿A qué? Aquí. ¿No es cierto? Ese se llama corriente discontinua. En el caso anterior, tendríamos corriente continua. Y en el caso, cuando aparece esta tercera parte, esta tercera etapa, este, tenemos corriente discontinua. Por lo tanto, estos conversores tienen dos modos de funcionamiento. MCC y MCD. O sea, modos de corriente continua y modos de corriente discontinua. Y ahí están las dos corrientes para los dos modos. Y aparece un tercer modo. No es un tercer modo, no es un modo de trabajo, pero sí tenemos que analizarlo, que es este. Cuando la corriente inicia de cero, voy a ponerlo con más grueso, inicia de cero, carga, y descarga justo cuando termine el periodo. Luego nuevamente carga y descarga cuando termine el periodo. Este modo de funcionamiento es el modo crítico. Entonces, vamos a definir. Caramba. Este sería modo de corriente continua. Este de acá, modo de corriente discontinua. Y este de acá es un tercer modo, que no es un modo de trabajo, como le digo, pero sí hay que analizarla. Es el modo de corriente crítica. Esos tres formas de trabajo existen en este conversor. Ahora hay que analizar los tres casos. ¿Cómo vamos en el tiempo? 8.40. Una hora. Una hora tenemos para analizar estos tres casos. Y es lo mismo que vamos a hacer con el otro conversor, con el otro conversor, y así. Cada uno va a producir sus propias corrientes, sus propias... ¿Se dan cuenta? ¿Ya? Y es lo que vamos a... Empecemos por el modo de corriente continua. MSC. Tenemos esta corriente y este voltaje. Nosotros sabemos que en un inductor el voltaje medio del inductor es igual a cero. no existe voltaje continua en un inductor. Es un cortocircuito. Es cero. ¿No es cierto? Si nosotros encontramos el valor medio del voltaje del inductor y lo igualamos a cero, podemos encontrar la función de transferencia en continua del... de este conversor. Es lo que vamos a hacer. Entonces, el valor medio viene a ser la... la suma de estas dos áreas. ¿No es cierto? Estas dos áreas tienen que ser iguales para que esto se cumpla. O sea, la parte positiva debe ser igual a la parte negativa para que el valor medio sea igual a cero. Si... si es diferente, pues vamos a tener un valor medio diferente de cero, ¿no? Entonces, tienen que ser las dos áreas iguales. El primer... como son áreas, miren, son áreas regulares, no necesitamos integrar, ¿no? Como lo hemos hecho en el primer caso, podemos directamente aplicar el área. Entonces, DTS base por altura debe ser igual al otro área que es uno menos de... por TS y... por la altura. A ver... De acá el DTS se va. Y tenemos D BIN igual, esto lo pasamos al otro lado, que sería B0 menos D B0, esto pasa para el otro lado, más D B0, ¿correcto? Sí. Se va, se va y nos queda esto. Nada más. y podemos conseguir la función de transferencia B0 sobre BIN igual a B. Esta función de transferencia llaman así función de transferencia en el libro de Kassmier-Zuck que vamos a utilizar, lo llaman función de transferencia. en la... en la... en la... en el laboratorio también usamos función de transferencia a esta relación. ¿Ya? Listo. Vean lo... lo... lo fácil, ¿no? Que... que... nos ha resultado este conversor. entonces B0 es igual a D por BIN. D es el ciclo de trabajo. Varía de 0 a 1. Por lo tanto, B0 va a variar desde 0 hasta BIN. Dependiendo del valor de D. ¿No es cierto? Ese es el rango de variación del voltaje de salida. Si queremos obtener la mitad de BIN simplemente colocamos un D0.5 y obtenemos la tensión la mitad de la entrada de BIN. Si queremos al 10% etcétera etcétera 20%. Entonces acá tenemos la relación cuando estamos trabajando en modo de corriente continuo tenemos esta relación. No depende el voltaje de salida no depende de la carga. Qué interesante. Miren pongan cualquier carga 1 ohmio 10 ohmios 20 ohmios RL L la que quiera pongan y el voltaje de salida no depende de la carga. Solo depende de la entrada y de la razón cíclica. Interesante. Este modo es muy interesante. Puede cambiar la carga que quieran y no va no va la BIN si va a depender de BIN es decir si varía BIN el voltaje de salida también va a estar variando ¿no es cierto? Entonces lo que tenemos que hacer es que cuando varíe BIN el voltaje de salida tenemos que regularlo es decir que se mantenga constante para eso ¿qué cosa tenemos que hacer? Lo que hemos hecho en el primer en el primer semestre o en el semestre anterior tenemos que aplicarle un compensador para que las variaciones de la entrada no afecten a la salida y lo que hemos hecho se acuerdan en la en el en el ciclo anterior con el con la monografía ¿qué es lo que afectaba a la salida? la entrada en el rectificador variaciones de la entrada afectaban al voltaje de salida entonces ¿qué es lo que vamos a hacer? dijimos aplíquenle un compensador al convertidor dual aplíquenle un compensador para que cuando varíe la entrada la salida no varíe lo mismo acá hay que aplicar un compensador para que la salida no varíe eso tenemos que también a aprender cómo vamos a analizar cómo vamos a matemáticamente calcular todo eso bueno eso más adelante ahora este sistema de cuántos polos es o sea nuestra función de transferencia ¿se acuerdan en la función de transferencia del convertidor anterior cuántos polos generaba? o sea del semestre anterior el dual el conversor dual ¿cuántos polos generaban? ¿uno? ¿uno o ninguno? uno era porque nosotros le hemos añadido el retardo ¿no es cierto? era por eso que se que se creó un polo pero si no le aplicábamos el retardo no había polos era cero era una una constante nuestra función de transferencia ¿por qué razón y este este sistema cuántos polos generaría? ninguno no como que ninguno genera dos polos cada elemento cada elemento activo genera un polo cada elemento que almacena energía genera un polo acá tenemos dos elementos almacenadores de energía el L y el C el capacitor y el inductor por lo tanto genera dos polos el caso anterior el semestre anterior el dual no había ni inductor ni capacitor por eso no generaba ningún polo era constante nosotros al añadirle el el retardo generamos un polo pero eso era es por otra razón ¿no es cierto? no es por elementos almacenadores de energía acá hay dos elementos almacenadores de energía por lo tanto genera dos polos si tienen tres elementos almacenadores de energía le va a generar tres polos si tienen cuatro etcétera el número de polos está en relación directa al número de almacenadores de energía acá acá entonces este sería un sistema de segundo orden ¿qué pasa en los sistemas trifásicos? los sistemas trifásicos tienen en el que van en el que vamos a estudiar ese rectificador van a tener tres inductores y un capacitor en la salida entonces ese sistema les va a generar una planta de cuarto orden ahora le pregunto compense pues un sistema de cuarto orden o encuentren la función de transferencia de un sistema de cuarto orden es muy muy complicado normalmente lo más lo más o sea se puede analizar sistemas de segundo orden nada más y todos los sistemas de segundo de perdón de tercero de cuarto de quinto orden se deben reducir a un sistema de segundo orden eso es un visto en control ¿no? eso es lo que vamos a hacer ahora también acá un sistema trifásico tiene cuatro elementos almacenadores de energía y se va a generar cuatro polos pero nosotros lo vamos a reducir a dos nada más entonces va a funcionar o perdón a un a un sistema de primero y va a funcionar como o va a generar un solo polo y es fácil de controlar aquí tenemos dos polos ¿ya? entonces eso para más adelante ese es el modo de corriente continua ahora por ejemplo miren acá hemos visto no depende no depende de la corriente de la carga ¿no es cierto? el voltaje y salida solo de D y de B ¿cómo puedo dimensionar? o sea ¿qué valor debo colocar a L y qué valor debo colocar a C para que funcione en corriente continua en modo de corriente continua ¿no es cierto? ustedes le ponen un valor a L y a un valor a C cualquiera porque no depende de la carga dijimos le ponen a L y C un valor cualquiera y ustedes creen que va a funcionar de esta manera no tiene que haber una L adecuada una C adecuada un valor de capacitancia y de inductancia para que funcione en corriente continua vamos primero por L ¿cómo dimensionamos L? dimensionamiento de L podemos nosotros agarrar cualquier periodo es decir cuando está abierto o cuando está cerrado podemos no sé si a ver agarremos este ese ese o bueno lo da ambos si quieren como quieran primero a ver primero este primero este ese periodo el voltaje en el inductor se define como el valor de la inductancia por la derivada de su corriente con respecto al tiempo esa es la definición ¿no es cierto? estos son valores variables en el tiempo ¿no es cierto? ¿no es cierto? es la pendiente ¿no es cierto? es la pendiente entonces nosotros podemos esto reemplazarlo por la pendiente entonces el voltaje en el inductor para esta primer sector es igual a Bain menos B0 va a ser igual a L por la pendiente y la pendiente ¿cuál es? vamos a definir esta de acá vamos a llamarlo delta y L la variación de la corriente del inductor está variando es delta y L y sería delta y L dividido entre DTS es la pendiente y de ahí pueden despejar L va a ser igual a Bain menos B0 por D dividido dividido entre FDS por el delta y L ya tenemos una ecuación para dimensionar el inductor Bain es de voltaje de entrada B0 que voltaje necesitan en la salida D es el ciclo de trabajo 0.5 0.8 etc FDS es la frecuencia de conmutación y delta y L es la variación de la corriente del inductor esta variación de la corriente del inductor es un porcentaje igual que en el semestre anterior era un porcentaje es un porcentaje de su corriente media un porcentaje de la corriente media y hemos dicho la corriente media es I L ¿no es cierto? es mayúscula I L un porcentaje ¿cuánto? 20% 10% 30% 20% eso es criterio del normalmente se coloca 20% sería 0.2 de I L ese sería el delta y L ¿y qué es I L? vean I L acá es constante este es valor medio este es valor medio miren el valor medio de I L acá está la corriente de I L la corriente a través del capacitor el valor medio de la corriente a través del capacitor es 0 entonces la corriente media del inductor es igual a la corriente I 0 ¿no es cierto? es la misma porque la corriente de la corriente del capacitor es 0 en la segunda etapa sucede lo mismo la corriente media del inductor es es igual es igual a la corriente media de salida ya que la corriente del capacitor es 0 entonces podemos decir que delta I L para este conversor sería 0.2 de la corriente de salida I 0 entonces de esa manera pueden dimensionar el inductor otra agarramos la segunda es lo mismo vea para dimensionar el voltaje del inductor es L agarramos la segunda parte sería ¿cuál es el voltaje del inductor? es 0 es igual a L la variación de la corriente del inductor en la segunda etapa es delta I L es la misma dividido entre el tiempo sería 1 menos D por T S es lo mismo ¿no es cierto? y de ahí pueden despejar el L el L va a ser igual a D 0 por 1 menos D dividido entre la frecuencia de conmutación por el delta I L ambas ecuaciones deben darle el mismo resultado ¿no? pueden usar cualquiera de las eso es para dimensionar el inductor en modo de corriente continua cuidado solo para modo de corriente continua para otros modos es diferente ¿no es cierto? vamos ahora a dimensionar el capacitor ¿cómo dimensionamos el capacitor? aquí voy a borrar esto para dibujar la forma de onda de la corriente del capacitor entonces aquí vamos a colocar la corriente del capacitor vamos a dibujar la corriente del capacitor este es DTS y este es TS en un periodo suficiente ¿no? esto todo lo que analizamos es en estado estable o sea analizamos en un periodo y en el segundo periodo ocurre lo mismo y en el otro lo mismo lo mismo lo mismo lo mismo ¿no es cierto? por eso analizamos solo en un solo periodo ¿cómo sería la forma de onda de la corriente en el capacitor? esta esta corriente del capacitor si nosotros hemos asumido que I0 es igual a la corriente media I0 ¿no es cierto? ¿no? esta corriente media Ic sería igual a la corriente IL menos la corriente I0 ¿no es cierto? es Ic es IL menos la corriente I0 ¿y cuál es la corriente I0? es la corriente I media que hemos asumido la corriente I0 entonces ¿y qué es la corriente I0 media? no es la misma corriente IL media su valor medio voy a colocar aquí el valor medio de la corriente con un colorcito a ver con qué con rojo con rojo este es su valor medio de la corriente de la corriente del inductor es su valor medio I L caramba I el valor medio que es igual a I0 ya hemos visto ¿no? es la misma corriente no, no este no voy a cambiarle I ya ese sería es su valor medio entonces ¿a qué es igual la corriente del capacitor? es la misma corriente IL menos el valor I0 o su valor medio entonces es la misma forma de onda de la corriente solo que le quitamos el I0 sería lo mismo acá lo dibujamos la misma corriente sería así más o menos hasta uno así correcto es la misma solo quítale el I0 entonces tendríamos esa corriente Listo esa es la corriente del capacitor Listo ahora aplicamos ¿a qué es igual la corriente del capacitor? lo mismo que hemos hecho para el inductor la corriente del capacitor es igual a la capacitancia por la derivada de su voltaje con respecto al tiempo esto está variando en el tiempo ¿no es cierto? eso sabemos eso sabemos que la corriente del capacitor es CDBSDT nosotros podemos esto eh reemplazarlo como es lineal por sus eh variaciones o sea por la pendiente es lo mismo lo mismo que hemos hecho anteriormente ¿no? DBC delta BC sobre delta T si nosotros multiplicamos o sea este IC lo multiplican por el delta T ¿qué tendríamos? la carga del capacitor de ahí podemos determinar C es delta Q sobre delta B C este delta BC la variación del voltaje del capacitor es la misma variación del voltaje de salida porque están en paralelo entonces podríamos cambiarlo como delta BC listo lo que necesitamos es el delta Q el delta Q o sea la carga del capacitor saben ustedes que es el todo lo que carga descarga ¿no es cierto? es todos estos dos áreas son iguales la carga del capacitor sería este área delta Q vamos a encontrar solamente este área ¿cuánto mide de acá hasta acá? eso lo pueden demostrar geométricamente sale eso siempre le va a salir por más que varíe en el D siempre va a salir que este área este perdón esta base va a ser la mitad del periodo de ese medio ¿cuál es la altura de este de este triángulo? sería delta IL sobre 2 ¿sí o no? porque hemos dicho que es la misma variación de la corriente ¿correcto? sería delta IL sobre 2 listo ya tenemos todo ahora reemplacemos términos C va a ser igual delta Q base de ese medio altura delta IL sobre 2 base por altura entre 2 por delta B0 ¿no es cierto? ese es el delta Q base por altura sobre 2 es el área pues delta B0 ¿listo? entonces acá tendríamos delta IL dividido entre 2 por 2 4 por 2 8 TS TS lo bajamos abajo TPS y delta B0 ¿listo? ya tienen la fórmula para calcular el que valor de capacitancia tienen que colocar aquí tenemos lo siguiente el delta IL es la variación de la corriente del inductor que ya lo habíamos indicado como calcularla acá está ¿cierto? FDS es la frecuencia de conmutación y el delta B0 lo que nos falta definir el delta B0 igual que para el caso anterior el delta IL habíamos definido un porcentaje de su corriente media el delta B0 va a ser un porcentaje de su voltaje medio ¿ya? entonces esto funciona como filtro el delta B0 es la variación del voltaje de salida si ustedes quieren una corriente continua entonces esta variación tendría que ser cero ¿no es cierto? no debe tener variación pero eso no se puede lograr en la práctica entonces generalmente se pone el uno el dos por ciento del voltaje de salida por ejemplo el uno por ciento sería cero punto cero uno de B0 es decir para un voltaje de salida de de cien voltios este tendríamos un voltio de variación de salida y con eso calculamos el capacitor pueden cambiar este valor ustedes puede ser 20 perdón 2 por ciento 3 por ciento 5 por ciento 10 por ciento que va con que va a variar de que manera va a variar el capacitor va a ser inversamente proporcional a la variación del delta B0 o sea cuanto más grande B0 el capacitor es más pequeño cuanto más pequeño el delta B0 el capacitor es más grande se dan cuenta entonces va a depender ya del costo del capacitor cuando el capacitor es grande el costo es mayor ¿no es cierto? entonces eso va a hacer que nuestro delta B0 sea más pequeña o sea la corriente o perdón la tensión sea más constante en la salida pero el costo es la economía ¿no? todo eso de todo eso depende este criterio del 1% igual sucede con el inductor cuanto mayor inductancia tenemos o variación de la corriente del inductor el inductor va a ser menor es inversamente proporcional es lo mismo sucede ¿ya? eso que significa el costo también la economía va a ser si tienen una variación de corriente bastante pequeña entonces este el inductor va a ser grande no les conviene económicamente ¿no? es el inductor grande bueno esa es entonces la forma como pueden este calcular el L y el C ¿tienen alguna pregunta? está fácil muy bien ahora ¿qué sucede con el interruptor? ¿cómo dimensionamos el interruptor? ese es el otro elemento ¿no? y hemos dimensionado el L el C bueno R es nuestra carga ahora el interruptor ¿cómo dimensionamos? el diodo también ¿cómo dimensionamos? entonces para dimensionar el diodo o el interruptor nosotros tenemos que proporcionar las tensiones máximas que soporta que debe soportar el interruptor y que corriente media y y pico ¿no? del del interruptor a ver vamos a hacer para mire este mismo método tienen que aplicar a todos los conversores ¿ah? no no es solo para este nada más a todos esta misma forma de análisis entonces solo voy a a a yo calcular la corriente media del del transistor digamos ¿no? y al diodo le aplican lo mismo o sea no vamos a estar haciendo para cada para cada elemento ya es lo mismo para todo el resto a ver aquí vamos a aplicar para el transistor vamos a encontrar para el interruptor dimensionamiento del interruptor primero su corriente que corriente que corriente máxima y que corriente media soporta este debe soportar este para comprar necesitamos eso esos datos entonces como es la corriente del interruptor vamos a dibujarlo aquí porque para encontrar los valores medios todo eso ustedes necesitan saber ¿no cierto? como está variando para poder integrar de dónde a dónde voy a integrar todo eso entonces ¿cómo es la corriente del interruptor? el interruptor cuando está cerrado está conduciendo y cuando está abierto es cero y cuando está cerrado en este caso lo hemos cerrado de cero a DTS ¿no? está cerrado y la corriente del interruptor si se dan cuenta es la misma corriente del inductor a ver ya está cuando todo lo si se dan cuenta que está en este caso te llenando pie si se dan cuenta que la iven Gracias. 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 ya con tiempo lo hacemos listo, ya me he conectado vamos a terminar esto bueno me están escuchando muy bien se fue el internet pero a ver, terminemos con esto estábamos dimensionando el interruptor o sea por eso, mire, les repito nuevamente, esto que estoy haciendo ya no lo voy a repetir para la siguiente clase dimensionen el interruptor por ejemplo, para el backboost o para el boost o para el flyback dimensionen el interruptor tienen que utilizar este mismo esquema las formas de onda van a cambiar se dan cuenta pero la secuencia para dimensionar es la misma entonces no vamos a estar haciendo para todos los conversores lo mismo, lo mismo, dimensional no, no, solo hacemos una vez y ahora ya saben cómo dimensionar el interruptor ya, vamos a ver otras cosas en lugar de eso por eso es bueno que de una vez aprendan cómo dimensionar un interruptor para estos para estos conversores y ya lo van lo aplican para cualquier tipo de conversor entonces para el dimensionamiento del interruptor cuánto tiempo nos queda 9, 17 9, está bien estamos vamos a terminar con esto necesitamos conocer la forma de onda de la corriente del interruptor la corriente del interruptor es acá en el circuito en el esquema vean ustedes cuando está cerrado el interruptor la corriente el diodo está abierto entonces la corriente del interruptor es la misma corriente del inductor ¿no es cierto? tiene la misma forma y cuando está abierto pues cero entonces si ya nosotros tenemos bosquejado acá la corriente del inductor entonces simplemente lo repetimos ya está esta sería la corriente del interruptor de 0 a DTS es la misma corriente y de DTS a 1 a TS sería cero por otro lado necesitamos conocer este valor que vamos a colocar y M y mínimo y este valor que es el valor y máximo necesitamos conocer esos dos valores para poder encontrar el área porque si no ¿cómo encontramos? después también el delta y L ya está definido que es la variación de la corriente del inductor acá podemos colocar ¿no? el delta y L va a ser igual al I M máximo menos el I M mínimo ¿cierto? es la variación de la corriente del inductor entonces la corriente media del interruptor va a ser el área dividido entre el periodo y el área es todo esto entonces el área sería DTS por a ver primero podemos encontrar en dos partes ¿no? el área sería DTS base por altura sobre no sobre no sobre que estoy haciendo simplemente base por altura es el triangulito que está abajo el rectangulito que está abajo ahora el triángulo más base de TS la altura es el delta y L sobre dos ¿no es cierto? base por altura sobre dos todo esto dividido entre TS que es el periodo de conmutación ahí se va se va se va el TS y nos queda que la corriente del interruptor va a ser igual a D a D por I y mínima o sea el valor mínimo más D por delta y L sobre dos lo que es lo mismo y S va a ser igual a D por I M M más el delta y L sobre dos ¿me? ahora ¿cómo encuentro el I M? bueno eso ya este este el 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 M sería el valor medio medio el valor medio de la corriente del del inductor es esta esa ya conocemos ¿no? ese es el valor medio de la corriente del inductor del inductor no del no del no del interruptor del inductor es esa y ese valor medio era igual a la corriente de salida I cero nosotros habíamos asumido que toda la corriente media se iba para la carga entonces esto que ya conocemos entonces el I M sería I M minúscula por aquí por aquí sería el delta y el valor medio menos menos ¿no cierto? el delta y L sobre 2 y el I máximo sería el valor medio más el delta y L sobre 2 y aquí tenemos el valor medio ¿eh? todo eso todo estas simplificaciones se pueden lograr porque estamos asumiendo muchas cosas ¿no? la matemática se simplifica ¿se dan cuenta? se simplifica porque tenemos estamos asumiendo muchas cosas acá ya tendríamos el I M mayújula el M minúscula o sea el mayor máximo y mínimo tenemos el delta y L que ya lo hemos definido anteriormente ya tendríamos el valor medio de la corriente del interruptor ¿listo? la corriente otro valor que necesitan es la corriente eficaz la corriente eficaz del interruptor ¿a qué es igual la corriente eficaz del interruptor es la raíz cuadrada de uno sobre el periodo que es TS de la integral en todo el periodo de cero a TS de la corriente y del interruptor al cuadrado diferencial de tierra esa es la definición de la corriente eficaz entonces lo que acá tendremos que hacer es integrar uno sobre TS la integral desde cero hasta DTS simplemente porque ya no más allá ya no hay corriente cero de la corriente al cuadrado por lo tanto aquí tendríamos que definir la corriente y DS en el tiempo que es una recta ya conocen y m ya conocen en minúscula y la m mínima y la máxima entonces es una recta correcto entonces podríamos encontrar fácilmente la ecuación de la recta de esta recta aquí está bien o sea con en función del delta y L preferible no cierto como pendiente de esa recta encuentran eso colocan aquí y lo integran es una recta al cuadrado lo elevan y lo integran desde 0 hasta DTS lo dividen entre 3 y la raíz cuadrada de eso es nuestro valor eficaz eso se lo dejo como tarea para que puedan este encontrar ese valor eficaz no no es no es nada complicado no es cierto ese es ese valor en cuanto a las tensiones cuál es la tensión máxima que soporta el interruptor vamos al circuito la tensión del interruptor cuando el interruptor está cerrado la tensión es cero porque está conduciendo la tensión que soporta es cuando está abierto y cuando está abierto qué tensión está soportando el interruptor por un lado BI y por el otro lado B0 está bien entonces la tensión máxima que soporta el interruptor sería BI menos B0 entonces B está bien está mal nuevamente cuando está abierto mira acá hay un error ya decía porque no puede ser tan cuando está abierto el interruptor el diodo está en corto cuando está abierto el interruptor el diodo está en corto por lo tanto acá la tensión es cero entonces por lo tanto la tensión que soporta el interruptor sería BI la máxima tensión ¿no? hay ahí un error ahora sí B máxima igual a la tensión de entrada entonces ya tienen dimensionado el interruptor con sus corrientes y con sus corrientes medias eficaces y su voltaje máximo que debe soportar con esos valores se va y se selecciona el interruptor de la ya como lo hemos hecho ya eso es repetición en la primera parte todo lo que hemos hecho en la primera en la primera este en el primer semestre o sea el semestre anterior es lo para los dispositivos electrónicos van a tener que utilizar acá bueno esto de acá es teoría ¿no? en el laboratorio ahí sí van a tener que seleccionar los valores comerciales del interruptor bueno eso ya eso ya lo lo vamos a ver en la hora del laboratorio ese es el dimensionamiento del interruptor así también pueden dimensionar el diodo de la misma manera el diodo pueden dimensionar y ya tienen todos los elementos dimensionados ya ya no alcanzamos me parece para ver este otro modo de operación este sería el modo de operación en modo de corriente continua la próxima semana terminaremos y empezaremos con el el boost pero ya no como les digo ya no vamos a repetir esto sino vamos a avanzar con otras cosas en el boost y vamos a hacer el modo de corriente crítica y el modo de corriente discontinua para el caso del back y empezamos con el boost para terminar todo el boost ¿no? no sé tienen preguntas yo tengo estos tres se lo voy a colgar en el aquí tengo yo un está un poco diferente ¿no? está un poco diferente pero para que lo puedan aquí están otra vez otra vez se fue está conectado ingeniero no se preocupe aquí tengo yo desarrollado este no está completo está tenía que desarrollar todo lo demás ¿no? pero está desarrollado bien desarrollado el back el boost y el back boost lo que le va a servir para su primer examen en los tres modos de funcionamiento un poco diferente a lo que ahorita hemos hecho pero es lo mismo los resultados deben dar el mismo deben votar lo mismo ¿ya? este se lo voy a colgar para que lo revisen y vayan avanzando en base a esto y los otros modos de funcionamiento o sea estudienlo ¿no? es lo que hemos desarrollado está acá todo lo que hemos desarrollado está acá es el back es la topología este es el las etapas de operación y modo de funcionamiento de corriente continua lo que hemos hecho es todavía más completo aquí está las corrientes de otra manera se han encontrado pero supongo que debe coincidir con lo que hemos hecho ahora la corriente eficaz acá está también para los diodos pueden estudiarlo todo esto ¿ya? el dimensionamiento del capacitor etcétera eso se los voy a colgar entonces para para que lo tengan para que lo puedan revisar ok no sé si tienen dudas preguntas bueno para concluir entonces miren un conversor de corriente continua corriente continua es como un transformador funciona exactamente lo mismo como un transformador de corriente continua en corriente continua donde la relación de transformación sería D ¿no es cierto? porque B0 es igual a D por BIN en un transformador de corriente de un transformador que nosotros conocemos B0 es igual a N por BIN la relación de vueltas o la relación de vueltas por N2 sobre N1 por BIN es lo mismo ¿está bien? acá acá el D es el que está cumpliendo la relación de vueltas el transformador entonces funciona como como si fuera un transformador de corriente continua en algunos libros lo van a encontrar así como definido de esa manera como un transformador de corriente continua ya está funcionando perfectamente ahora las potencias que se utilizan para estos conversores va a depender del dispositivo simplemente que pueda soportar esas corrientes y esas tensiones nada más depende de eso si ustedes consiguen un dispositivo por ejemplo de 2000 amperios que pueda soportar y que puedan hacerlo trabajar a esa frecuencia entonces tranquilamente pueden convertir la corriente continua en corriente continua a esos niveles de corriente lamentablemente no tenemos esos dispositivos todavía ¿no es cierto? no hay el IGBT soporta cientos de amperios pero no más por lo tanto está restringido a ese a la aplicación para ese tipo hasta esa cantidad de corriente no se puede utilizar para más el GTO si soporta miles de amperios pero la frecuencia es baja entonces los elementos los otros elementos inductivos todo eso van a crecer porque eso depende de la frecuencia han visto ustedes que las fórmulas está todo en función de FS 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 o sea la frecuencia de conmutación si esa frecuencia de conmutación es baja todos los elementos van a van a crecer entonces la idea es que esta frecuencia sea bastante elevada o sea actualmente tenemos frecuencias de 100 200 300 kilohertz para este tipo de conversores entonces los elementos también se reducen la potencia es la misma pero los elementos son más pequeños o sea la densidad eléctrica del conversor es más pequeña por eso tenemos ahorita ustedes pueden encontrar seguro hayan visto este conversores o rectificadores en tamaños muy pequeños pero en potencias bien grandes porque usan este tipo de tecnología con alta frecuencia la alta frecuencia nos permite reducir el tamaño del conversor pero también eso está eso es relativo porque al aumentar la potencia también aumentamos la eficiencia se aumenta la el consumo o sea el conversor va a tener una eficiencia bastante grande pero va a tener un consumo también considerable al tener ese consumo considerable los elementos de disipación de energía de disipación de calor también van a aumentar entonces todas esas cosas hay que ver para poder diseñar estos conversores hasta que potencia pero bueno para mediana y baja potencia y así se puede utilizar o sea está bastante utilizado este conversor es bastante utilizado alta no alta no ¿ya? dice ¿y dónde encontramos estos conversores? casi en todos los ahí pues los cargadores de batería ahora enchufan 220 220 lo transforman con un puente de diodos y luego le bajan la tensión a 10 volt o 5 volt o 18 volt o sea cualquier voltaje que necesiten simplemente con el D se dan cuenta cargadores de batería todo cualquier tipo de eso se aplica a este tipo de conversores listo ahí estamos entonces ya estaríamos ya completaríamos entonces nuestro ya hemos empezado el curso completamos la próxima semana esto y los lo que está respecto al laboratorio ¿cómo será la ¿cómo? ¿cómo? los grupos le dije los grupos de laboratorio ustedes hagan sus grupos y solamente de cuatro personas dependiendo de la cantidad de alumnos ¿no? habíamos quedado en cinco personas pero yo creo que ahí va a haber menos gente ahora entonces con grupos de cuatro personas es suficiente el grupo de teoría está dividido en el grupo en dos grupos de laboratorio el grupo de teoría y el grupo de teoría B entonces ustedes júntense para el grupo de laboratorio de teoría A este están los horarios del grupo A y el grupo B que son el miércoles y el jueves el viernes ¿no? el miércoles y el viernes entonces ahí pueden este juntarse ustedes como le digo eso en qué grupo van a hacer el laboratorio eso ya me indican cuando estén inscritos en la teoría eso en el curso de laboratorio también vamos a ver pueden hacerlo en otro grupo no hay ningún inconveniente siempre cuando hagan todo en ese grupo no van a estar pasando de un grupo a otro grupo nada de eso se ponen en ese grupo y ahí quedan y van a en el grupo de laboratorio ahí hacen su teoría allá hacen su su ¿cómo se llama? su asistencia todas esas cosas ahora creo que tenemos ¿no? este reunión con el grupo D pero no sé si habrá gente de todas maneras me voy a conectar al grupo D de laboratorio los que estén ahí ya nos reuniremos y veremos cómo vamos a estructurar los de los grupos y y también de una vez matricularlos en cada grupo no sé cómo estarán haciendo lo de los grupos ustedes o sea en su escuela cómo estarán asignándose cada grupo pero yo los puedo asignar aquí como les digo el grupo A de teoría está conformado por dos grupos de laboratorio el grupo A y el grupo B del laboratorio y esos dos grupos están en el laboratorio están en el horario del miércoles y del viernes si por ahí algún alumno no puede asistir ni el miércoles ni el viernes pero puede asistir el martes simplemente lo cambiamos de grupo nada más no hay problema eso no creo que eso suceda con todos pero reúnanse y estructúrense y o sea reúnanse y júntense hagan su grupo mejor hagan su grupo de cuatro personas así como hemos venido haciendo el primer semestre ya a ver algo más me parece que tienen alguna pregunta ya no hay preguntas entonces miren hoy día según el horario tengo laboratorio grupo de dice no o sea el cuarto laboratorio voy a conectarme aquellos que van a estar en ese grupo de o van a pertenecer o van a hacer en ese horario nos reunimos si no ya lo dejamos para la próxima semana cuando ya estén todos matriculados bueno es todo entonces nos vemos en la próxima clase hasta luego hasta la próxima ingeniero ingeniero como como lo que estoy grabando como lo paramos los tres puntitos lo mismo y ahí detener es todo no ya si es ingeniero